El de la posada en el fracaso, donde no hay consejo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris saca un socio calentario del bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Pero qué me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió Con su que preñada aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor Llegan por la página de un blog Y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero que me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón El marido de mi madre en el último tren se largó Con una peluquera veinte años menor Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París Derrotada en el sillón Se marchita viendo Sálvame Mi vieja Y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón Alguien sabe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón ¿Quién me ha robado el mes de abril? No ¡Gracias! ¡Gracias!